¿Qué hace una caja en mi casa? ¿Qué cojones le tienes que confesar? Dámela a la puta caja porque la vamos a abrir y te lo juro que como haya algo que no me gusta, te lo prometo que voy a ir a por ti nieva Venga, Arta, ¿estás o qué? Eh, hostia, voy a buscar la otra cámara, ¿va? Bueno, ya. Que la necesito para grabar. Vale, no tardes. ¿Alex, estás? Eh, sí, ¿qué pasa? Alex, esto es urgente. Vamos a creativo súper rápido. Vale. El Arta está cerca. Es una cosa que no puede escuchar. Aquí está la cabra, tío. Mafia rusa, ahora mismo sé seguramente lo que esté pasando y lo que esté haciendo ahora mismo Alessandra. Yo me haya ido y esté ahora mismo con Nineva, te lo juro que los mato a los dos. No puedo ir esto. ¿El qué? Que te envío una caja con un regalo dentro. ¿Cómo? ¿Cómo sabes dónde vivo? Vives en... No, esa es la casa de Arta. Vale, escúchame, chicos. Vamos a hacer un plan de la... ¿Qué es eso? Es una puta caja. Es una puta caja, tío. ¿Qué hace una caja en mi casa? ¿A esta es una? ¿What the fuck? ¿Alexandra? ¿Cómo que es para Alexandra? O sea, fijaros, chicos, pone que es para... Alessandra. ¿Qué hace una caja para Alessandra en mi maldita casa? Suscribiros al canal de Alexandra y dejaros un pedazo de like y cuando lleguemos a 969.000 suscriptores en mi canal enseñaré la siguiente parte. Código Arta y disfrutad del vídeo. Me has cagado, pero ¿le has mandado una caja a casa de Arta? Pero madre mía. Vamos a partida rápida. ¿Qué cojones hay dentro de la maldita caja, tío? No puedo ver absolutamente nada. Mira, como esto haya sido idea de nieva o algo así, te lo juro que lo mato. Ahora mismo voy y lo mato. ¿Cómo te has podido equivocar la dirección, tío? Dios, de verdad. No sé, pensaba que vivíais juntos. ¿Pero qué dices? Joder, qué cagada, tío. Pues sí, la verdad es que mucho. Es que sos de tontos. Lo importante es que Arta no se entere y no coja la caja antes que tú. Hostia, es verdad que la Arta la he podido coger. Espérate que voy a por ella. Vale, chicos, voy a ir al segundo piso, a mi habitación, para abrir la caja. ¿Qué cojones se ha abierto? Se ha abierto la del sótano. Se ha abierto la del sótano, chicos. La puerta del sótano. La puerta del sótano. ¿Qué cojones? Hostia, hostia. Está Alejandra. Está Alejandra. Está Alejandra, chicos. Está Alejandra. Está Alejandra. ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? Creo que está yendo a por la caja, chicos. Creo que está yendo a por la puta caja, a por esto. No me equivocaba. Se lo voy a llamar mal, puto Nineva. Está buscando. ¿Cómo está la puta madre? Hostia, hostia, hostia. Hostia. Chicos, chicos, la tengo yo. La tengo yo, la tengo yo. Está viniendo, está viniendo, está viniendo. Me cago en el... Me cago en el... No me lo creo, no me lo creo, chicos. Era de ellos, era de ellos. Me cago en la puta, puto Nineva. Puto Nineva. ¿Dónde está la caja, tío? ¿Dónde está? A saber qué tiene la caja. Estarán jugando a Fortnite, chicos. Tengo que espiarlos, tengo que espiarlos. Estarán jugando a la caja, chicos. Estarán jugando a la caja. No está en la caja, tío. Mira, por fin, ¿dónde está? Estarán jugando a la puta, chicos. No la he cogido harta, tío. Está con la caja. No es verdad. No puedes ir. Pero cae en la caja. Es que como la vea... Vale, vamos a liarse a la Nineva, ya. Vamos a entrar ya. Vamos a entrar ya de ya. Vale, dejo la caja por aquí. Vale, y vamos ahí. Vamos ahí. No, no está. Seguro que ha llegado ya. Hombre, que se ha llegado, chaval. Hombre, que se ha llegado, chicos. Tengo que confesarte algo. ¿Qué cojones le tienes que confesar? ¿Qué cojones le tienes que confesar a Alexandra? ¿Me vas a confesar las cosas o qué, Alexandra? No tengo nada que confesarte. Ya está, es mi vida privada. No, no es tu vida privada. Ah, no, no. Me tienes que... Eh, Nineva, tú también me tienes que confesar una cosa, ¿eh? ¿Me lo confesáis los dos ya o qué? ¿Me lo decís ya los dos o qué? Que te diga. Sabéis de lo que hablo, ¿verdad? Los dos. Déjame hablar de mí. No, no. Los dos sabéis de lo que hablo. ¿Me vais a contar vuestro secreto o qué pasa? O vais a quedar que ya es como si yo no lo supiera. ¿Eh? ¿Tú dónde ibas? ¿Tú dónde ibas que estabas saliendo a la casa? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Pero tú qué haces espiándome? ¿Dónde ibas? Alexandra, ¿dónde ibas? Al baño. Sí, al baño. ¿Seguro que al baño? Sí. Porque yo te he visto hacer otras cosas. ¿Y qué cosas he hecho? Nineva, te lo juro que ahora mismo es que a ella no le quiero decir nada, pero te lo juro que si hace falta... Voy a tu... A tu... Y te lo juro que te parto la cabeza. Cuando quiera. Y me lleva un payaso. Alexandra, Alexandra. Es que él me la suda. Él me la suda. Lo que le pasa a él es que me da igual. Me la vas a decir ya lo que has salido a buscar o te lo juro que ahora mismo la ha liado muchísimo. ¿Y qué quieres que te diga? Es que no tengo nada que decirte. Alexandra. No tengo por qué dar tu explicación. Ya está. Alexandra, es mi p*** casa. Es mi p*** casa. Y me da igual. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Pues mira. ¿Esto qué es? ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Eh, Alexandra? ¿Esto qué es? 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 ¿Me vas a decir tú lo que es esto? ¿O me lo va a decir Ninevat? Ninevat, ¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Toma, sujetelo. No lo sé qué es. Sujetelo. Sujetelo. Y vais a buscar esto. Y vais a buscar esto. Ninevat, ¿qué coño hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? No te lo puedo decir. ¿Qué hay en la p*** caja? Dios. Alexandra, ¿me lo dices tú o me lo dices él? Yo no lo sé. Alexandra. Yo no lo sé. Alexandra. Es que esto es todo culpa de mí. Pues dame la p*** caja. Te lo prometo que voy a ir a por ti, Ninevat. Te lo prometo. Menudo payaso, tío. ¿Tú sé qué eres un payaso? Mirad, te vamos a echar dos rondas en Tom Wars. ¿Y? Si me ganas vas a poder abrir la caja. Es un regalo personal para ella y que no te va a gustar absolutamente para nada. Así que no lo toques, que no es para ti. Me estás calentando, Ninevat. Me estás calentando. Y podrás leer los mensajes súper privados que he tenido en el anterior vídeo. Madre mía, Alexandra. Porque esto, esto va a ser mío. Vengo, vamos, Ninevat, que tú puedes. Madre mía, Ninevat. Voy a abrir tu p*** regalo, pero madre mía. Voy a abrirlo con más p***. La p*** es mía. ¿Sí? Y los mensajes también, porque voy a seguir leyendo los del otro día. Pero que, que, que. Que en el otro vídeo me quedé con unas ganas increíbles, Alexandra. Váganla, Ninevat, que tú eres malísima. ¿Sí? ¿Seguro? Segurísimo. Venga, venga, venga. Mátalo, Nineve. Mira, mira. Nineve. Otra vez con Nine. Otra vez, Nine. Apodo cariñoso. Venga, Nineve. Várate esta sí. Venga, esta la ganaste. Esta la ganaste. Venga, esta la ganaste. Vamos, 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 mafia rusa. Que tenemos que proteger lo que es nuestro. Venga, Nineve. Nineve, 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 Nineve. Soy una ambulancia. Nineve, 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 Nineve. Nineve, Nineve, Nineve. Venga. ¡Cerdos! Toma. ¡Cerdos! Quienes malísimo, tío. Venga, venga, venga. Que te quedan solo dos. Venga. ¿Tú qué haces? Es que no sabes ni siquiera jugar. ¿Sí? ¿Estás segura? Porque ahora mismo lo voy a... Como un puto aprecio. Venga, Nineve. Vamos, que te diga que lo matas. Porque la caja va a ser mía. Esto va a ser mío. Y los mensajes también. O sea, perfectamente, perfectamente. O sea, perfectamente. ¡Rata! ¡Eres una rata! No, 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 no. Que no. Que no. Que no lo voy a leer. Que no lo voy a leer. Que no lo voy a leer al final del otro vídeo. Y la gente se va a enterar de lo que os ponéis ahí raros. De momento yo te digo yo que no vas a abrir la caja. No, que no eres un perdedor. ¿Qué? ¿Sabes que eso lo dicen todos los perdedores que yo conozco? Ya verás. Ya verás quién es el perdedor. Porque mira, os entieres al canto pollo. Ruso malo nunca muere. Sí, sí lo dijo Plex. ¡Sí lo dijo Plex! ¡Sí lo dijo Plex! ¡Pollo muerto! ¡Amonos pa' mi muerto! No vas a abrir la caja. Que no, chaval. Continuemos leyendo las conversaciones súper privadas entre Alexandra y Nevat. Las cuales nos quedamos por medio del otro día. Arda, ya leíste bastante. Pues voy a leer aún muchísimo más, chicos. Voy a desvelar todo, todo, todo. ¡Madre mía, Alexandra! ¡Madre mía, madre mía! Si todavía no lo han visto, el primer vídeo está por aquí arriba. Así que pinchar y verlo porque están todas las conversaciones previas ahí. Te dice, ¿sabes qué? Dime, esto lo leímos en el otro día. Y te dice, ¡Eres mi crush! ¿Qué pasa? 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 ¿Pero qué tiene de malo? Alexandra, no conoces a esa p*** persona. ¿Y a ti qué más te da? No, ¿a mí qué más me da? No, Alexandra. Imagínate que te pasa algo a ti. ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Pero qué va a pasar? ¡Qué exagerado! Alexandra, Alexandra, es un chaval que no conoces. Y cómo, o sea, es tu cruz. Tú siga leyendo. Alexandra es la cruz del maldito Nevat. Te lo juro que lo voy a matar la siguiente vez que lo voy a matar. Y tú le dices, ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Nunca me habían dicho que era cruz de alguien. ¿A ti te parece esto normal? Sí. Sí, súper normal. Sí. Súper... Te lo juro. Bloqueada. Te dice, pues la mía sí. O sea, eres su p***a cruz. ¡Qué asco, tío! Y Alexandra le dice, yo creo que si te conozco más, podría ser también mi cruz porque eres guapete. Alexandra... No pasa nada. Alexandra, ¿cómo que no pasa nada? Le acabas de... ¡Es un maldito! Le acabas de decir que si lo conoces más, puede ser su cruz. Claro, si lo conociera más, hay que conocerle. Dice Nevat, por Fortnite podemos. Y tú le dices, es que no tengo Fortnite en casa. Pues te vas a tomar por culo, Nevat, si no tienes Fortnite en casa, tío. Y dice, pues cuando estés en casa, de harta. Amigo, claro, ahora entiendo, todo es normal. Pero eso sería jugársela muchísimo. Eso es... Pues claro que sería jugársela muchísimo. Es que, Alexandra, te lo juro, si no estuvieras ahora mismo grabando un vídeo... ¿Qué? Nevat ahora mismo estaría en el suelo llorando de dolor. De un puño ruso. Le dice Nevat, ya, pero no hay otra opción. O sea, quiere que vayas forzadamente a mi casa a hablar con él. Hombre, no, forzadamente no. O sea, me utilizas a mí para ligar a un chico. Hombre, no. No digas eso. Y tú dices, ya, pero no quiero que Arta sepa que hemos hablado. Simplemente quiero ver cómo acaba la conversación porque te lo juro, Alexandra, que ahora mismo me estás cabrando mucho. Le dice, ¿por qué? ¿Porque si se entera? ¿Alexa, de verdad le has dicho eso? ¿De verdad le has dicho eso? Acá filtrará absolutamente todos los mensajes de Instagram entre Nevat y Alex. Está en la primera línea de la descripción de mi Instagram. Ir a seguirme porque simplemente aceptaré a las mil primeras personas. Está en privado. Correr. Y por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal, según vosotros lo habéis votado. Y por aquí tenéis el vídeo de ayer. Y ahora sí, divertidos y yo me voy.